hola cómo están bienvenidos a mi canal que murmuran de mí por si es la primera vez que te apareces por este canal me presento mi nombre es esme y en el día de hoy vamos a ver un perfume digamos lo compré a ciegas por sus notas y estoy hablando de el soleil de la lic es mi primer perfume de esta marca así que si te interesa conocer cuál es mi opinión sobre este perfume espérame un segundo que me presento y lo vemos juntos y bueno como te decía vamos a ver primero el perfume mira lo que es la cajita soleil de la lic la cajita es un rosita casi fucsia con los destellos del sol hermoso y el característico frasco de esta línea que acá tiene el soleil es un frasco hermoso adictivo ya se ve y te encanta el frasco y bueno y decirte que lo conseguí gracias a cristian cristian que te voy a dejar el instagram atiende súper bien es rapidísimo la entrega apenas lo compraste despacha te manda todo sumamente recomendable te dejo el instagram para que lo vayas a seguir a cristian estoy enamorada de este frasco y bueno te cuento que había visto algunas reseñadores que lo recomendaban al perfume bueno él lo tenía a muy buen precio y bueno y decidí investigar un poquito me llamaba la atención y como te voy a comentar que fue una compra a ciegas y así porque me llamé o sea digamos me convocaron me gustaron las notas voy a empezar por las notas que son la mandarina saben que a mí me gustan mucho los perfumes que tienen esta fruta la mandarina tiene almendra amarga tiene cardamomo luego tiene en el corazón pero tiene leche tiene también almendras pero va carameladas tiene caramelo tiene café y tiene jazmín la verdad que un corazón que te llama mucho la atención y luego tiene en la base para línea almizcle blanco y sándalo ese conjunto de perfume es donde notas vos decís que puede fallar en este perfume está todo lo que uno quisiera tener la mandarina las almendras del cardamomo bien cuando uno va a los acuerdos los acordes hablan de que es un dulce que es lactónico que es afrutado que es cítrico que es cálido especiado que tiene caramelo que tiene amor o sea que veníamos muy bien es una fragancia del año 2019 y está considerado un floral frutal gourmet bien vamos a extrañar los juntos es es un floral cítrico no a mí en ningún momento el perfume se me hace lactónico siento la salida durante todo el perfume no es un perfume fino es un perfume delicado a mí este perfume no me queda lactónico es un perfume cítrico cítrico un perfume que lo creo que lo voy a disfrutar en el verano una fragancia fina delicada para el verano es decir lo voy a usar evidentemente es una fragancia que es muy muy original para el verano creo que ahí va a disfrutarse pero en ningún momento el perfume se convierte en algún momento en gourmand no no para mí queda cítrico floral cítrico en ningún momento hace ese juego de dulzor de gourmand de no le siento el praliné no no le siento las almendras acarameladas no le siento el café o sea por las notas imaginaba otro estilo de perfume o sea hasta o sea de la línea estas soleras o sea el el soleil cristal de 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 la vida es bella es más gourmand que esto o sea es un perfume delicado un perfume fino un perfume de diario y dentro de la intensidad de duración es baja es un perfume que queda íntimo es un perfume que a las tres horas desaparece no 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 me queda en piel se desaparece aclaren esto o sea quiero aclarar esto es mi experiencia con el perfume lo que a mí me pasó con el perfume a mí no me dura pero bueno es una cuestión que conmigo digamos pero este perfume me dura tres horas con suerte no 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 tiene como una gran proyección un perfume muy íntimo digo menos mal que cristian lo tenía a muy buen precio el perfume que tiene excelentes precios menos mal que tenía precio porque para una compra ciegas y haber gastado digamos un perfume que es de alta gama que dure tan poco no sé quiero que ustedes por favor me comenten sus casos comentarios díganme miranda díganme a ver si alguien ha tenido otra experiencia luce toda la semana los en distintas ocasiones es cierto que aquí es invierno pero evidentemente espero que tenga otro tipo de proyección del verano pero no es un perfume que lo o sea será catalogado gourmand por las notas que tiene las notas no las siento en ningún momento del perfume a mí se me queda solamente lo cítrico y si ni siquiera tiene un toque dulce pero no es una bomba de verano es un perfume de verano de verano así que bueno si me lleva una decepción sé que las compras ciegas no me estarían funcionando pero bueno lo voy a disfrutar no voy a probar voy a seguir dando chances como decimos siempre tal vez es porque en esta época del año pero bueno me gustaría saber ustedes qué opinan cuál es cuál es su experiencia si lo conocen pero bueno no lo compren a ciegas pruébenlo si tiene alguna chica que haga decants pruébenlo no compren a ciegas este perfume pruébenlo a lo mejor a ustedes en su piel reacciona de otra manera diferente a la mía ojalá que sea así para hacer mi primer la liga y porque bueno visto así que bueno en líneas generales el perfume es un perfume cítrico de verano pero que en el verano dure un poco más bueno si te gustó este vídeo timido que me des tu like y me haría muy feliz que te suscribas al canal que es gratis y que a mí me ayuda mucho que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificación para que te avise cada vez que subo un vídeo así que a los nuevos suscriptores y a los que siempre están ahí apoyando gracias gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós